Más pegaditos, por favor. Abajo, ¿qué pasa? No, es que están muy preparados. A derechita. ¡Dulos abajo! De izquierda a derecha, por favor. Más para acá, por favor. Que se sienten los de... ¿Pueden estar atrás, por favor? ¿De izquierda a derecha, por favor? ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Margarita. Venga a sentarme. Es que me siento. No, para acá. Qué bonito, mira. Está perfecto. Vámonos para atrás. Me ha ido de mi graduación. Perdón. Ven, ve lo de ahí. Y organiza esto. A ver, vamos a... No, a ellos, no, a nosotros. A ver, ya está la punta. No, a ellos, no, a nosotros. A ver, ya está la punta. Aquí abajo, por favor, otra vez. Los dos, aquí abajo, por favor. Tierra, por favor. Al frente, arriba, por favor. Hacia el frente, por favor. Hacia el frente, por favor. Aquí abajo, por favor. Por favor. Por favor. ¡Otro más, por favor!